Música Esa es una traición que hemos tenido siempre con el Señor ir todos los miércoles a ponerse uno la ceniza que tenemos que venir a la iglesia, a lo que el Padre, a lo que mi hijo, a lo que me ha salido Música El miércoles de ceniza para mí es un día muy especial muy sagrado, muy dedicado a Dios e inicio, inicio de la Semana Mayor seguir la tradición, no perderla seguir los caminos de Dios Música Bueno para mí significa digamos por ejemplo como católico que soy miércoles de ceniza significa digamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cruz bueno la cobre me parece significa digamos la reflexión reflexionar sobre todo tener paz, tener conciencia de digamos de ser humano, de católico para poner digamos a ejemplo digamos aquellas personas que no creen Música 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 Música